Mañana sábado, 3 de septiembre, la Fundación Luisa Mercado en Mazatepe será el escenario donde se inaugura la exposición Rubén Darío en México, Ese Pueblo Querido. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Víctor Rodríguez de la Fundación Luisa Mercado y Enrique Delgadillo de la Embajada de México. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas, gracias. ¿Qué tal? Víctor, ¿cómo nace esta exposición y dónde encontraron estas fotos de Rubén Darío en México? Bueno, la Fundación Luisa Mercado está lanzando una jornada en homenaje a Rubén Darío y a Cervantes y dentro de esta jornada buscamos la alianza con la Embajada de México en Nicaragua, quienes nos habían comentado que tenían una exposición sobre una estancia que tuvo Rubén Darío en México, un pueblo rural llamado Teocelo. Entonces nosotros vimos pertinente pasar esta exposición para la Fundación y para conmemorar por parte nuestra el centenario de muerte del poeta. Enrique, ¿en qué circunstancias llegó Darío a México y qué estaba haciendo en ese pueblo? Bueno, es muy interesante la anécdota. Estas fotos tienen un par de años ya recorriendo, digamos, el conocimiento público. Estamos hablando de 1910 y estamos en el contexto donde estamos en el año de la Revolución Mexicana y acaba de ocurrir en Nicaragua, digamos, la salida de Celaya por la intervención estadounidense. Entonces, Rubén Darío es diplomático del gobierno de Celaya de Madrid. Está viajando hacia México invitado para la fiesta del centenario de la independencia. Justamente en su trayecto le notifican de que él ha sido, pues, básicamente el gobierno, ya no es el gobierno que lo ha nombrado en Madrid y al llegar a Veracruz le dicen de que, pues, el gobierno de Porfirio Díaz no lo va a recibir. Sin embargo, lo declara, pues, huésped de honor y lo tiene ahí en Veracruz, pero no puede llegar a la Ciudad de México. Entonces, contrario a lo que es la opinión oficial del gobierno en ese momento de Porfirio Díaz, la multitud lo recibe apoteósicamente, él mismo lo cuenta. Darío tiene un pasaje en su autobiografía sobre esta apoteósica bienvenida que le dio el pueblo mexicano y él con mucho cariño. Es muy interesante ver estas fotografías porque vemos a un Rubén Darío que llega a Veracruz con calor, ¿verdad?, de estas zonas geográficas, pero vestido de saco, lleno, rodeado por una multitud de mexicanos, mexicanas, niños, niñas que están ahí. Incluso él cuenta que lo reciben con una piña, una niña indígena le regala una piña que él guarda en lo más entrañable de sus recuerdos. Entonces, lo que vemos en esta exposición es precisamente no solo Rubén Darío rodeado de un pueblo que lo recibe como un héroe, sino también estamos reviviendo un poco la historia que une de manera trascendental a los pueblos de México y Nicaragua, porque es esa triangulación un poco política del momento histórico y también la relevancia, la importancia que tuvo Rubén Darío ya en ese momento para los mexicanos. Incluso Darío se atreve a decir en algún momento en la biografía de que para él, en ese momento que no lo dejan entrar, se prende, digamos, de alguna forma la chispa que da inicio a la Revolución Mexicana que vendría en noviembre. Víctor, a propósito de esa relación tan estrecha entre la cultura mexicana y nicaragüense, durante la inauguración de la exposición también van a tener un conversatorio alusivo a la influencia literaria entre los dos pueblos. Así es, va a haber un conversatorio con el escritor Sergio Ramírez y el escritor Manuel Obregón, que es originario de Mazatepe, en donde ellos harán un recorrido sobre la literatura mexicana, empezando desde los orígenes de la literatura a través de los pueblos originarios de México, como fueron los Nahuales o los Mexicas, en donde ellos empezarán a recorrer un poco acerca de los principales autores de la época, trasladándose también a la época colonial, recorriendo autores como Sor Juan Inés de la Cruz o Bernardo de Balbuena, quienes fueron de los principales impulsadores de la emancipación de la literatura mexicana con respecto a la literatura española. Y luego van a culminar recorriendo a los principales autores de la literatura contemporánea de México, en donde hablarán un poco de Juan Rulfo, de Octavio Paz, de Ángeles Mastreta, y de varios autores apoyados, con una pequeña exposición que hará la Biblioteca Luisa Mercado de algunos de los títulos que nosotros tenemos, títulos de literatura mexicana que tenemos en nuestras colecciones. Entonces el conversatorio va un poco así como un recorrido cronológico e histórico de la literatura mexicana, sus influencias, sus principales aportes, y relacionarlo un poco con la influencia que ha tenido con la literatura nicaragüense. Y todo esto inicia mañana a partir de las 6 de la tarde. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estará la exposición disponible en la Fundación? La exposición va a estar durante todo el mes de septiembre. El objetivo es que sea una exposición didáctica en donde estamos invitando a colegios públicos y privados de Mazatepe y de la Meseta de los Pueblos, y también hemos invitado a la Universidad de Keiser. Y pues la idea es hacerles visitas guiadas y explicarles un poco sobre el contexto que ya hablaba Enrique Delgadillo respecto a la visita de Rubén Darío en México. Las escuelas o las universidades que quieran participar en esta iniciativa, ¿cómo pueden contactarlos? Bueno, nosotros en nuestra nota de prensa pusimos de que podían contactarnos al correo oficinacergioramires.com Ahí pueden solicitar información acerca de la exposición y los colegios que deseen ir, pues ahí pueden contactarnos también para hacerles una cita y hacerles una visita guiada. ¿Y la admisión en el conversatorio o en la exposición es gratuita? Es gratuita. Sí, es gratuita y es abierta a todo público. Muchas gracias, Víctor Rodríguez de la Fundación Luisa Mercado y Enrique Delgadillo de la Embajada de México. Ya saben entonces, la cita es mañana sábado a las 6 de la tarde en la Fundación Luisa Mercado en Mazatepe.